hola buenas tardes bienvenidas y bienvenidos a mi canal miren ahora tenemos unos ingredientes todos van en crudo vamos a hacer una rica y deliciosa salsa tengo tres ajos una cucharada de sal tengo cuatro chiles jalapeños tengo un puñito de tomates un puño de cilantro y tengo lo que son cuatro aguacates pequeños no son tan grandes lo primero que vamos a hacer es vamos a poner los chiles con los ajos en la licuadora que es lo que se está para que se muela más más bien y aquí están los chiles vamos a agregarlos aquí a la licuadora junto con los tres ajos y la sal ahorita le voy a poner este un poco de agua pues aquí tengo el agua que le voy a poner miren un poquito de agua nada más porque esta salsa no llevaba no lleva mucha agua es un poquito nada más hay que ver cómo se muele con eso y ahorita vamos a a ver este para así si le hace falta un poquito más le ponemos un poco más pues ya vamos a prenderle para que se empiece a moler los chiles con los ajos y la sal y el poquito agua que le puse pues ahora sí le voy a poner los tomates y el cilantro y el aguacate de una vez pues miren voy a prenderle otra vez para que se mola y el el cilantro con el tomate y ahorita la última le voy a poner el aguacate aquí tengo el aguacate miren pues ya parece que hace moler tomate con el cilantro y es ahora lo que le vamos a agregar lo que le voy a agregar a la última es el aguacate miren aquí está hay que ponerlo todo para molerlo con él con el aguacate y todos los ingredientes ya como van ahí ahora sí la vamos a vaciar en su traste pues miren aquí está la salsa ahorita lo vamos a aprobar enseguidita le hice a mi hija un guisado de chorizo con papas ahorita vamos a calentar unas tortillas para servir unos tacos y que los vean pues ahí están los tacos miren que les dije de papas con chorizo y están dos de pollo ahí está la salsa ahí está el cilantro que les vamos a poner nada más un poquito de cilantro porque los guisados ya tienen cebolla ya no ocupan más cebolla porque ya tienen y así que les vamos a poner a me gustan mucho los tacos con cilantro no sé ustedes pero a mí me gustan demasiado el cilantro en los tacos miren la salsa si vieran qué rica quedó la sal riquísima riquísima cuando gusten pueden hacer la receta pueden este la salsa es para cualquier cosa que la quieran utilizar para tacos de carne asada tacos de como estas papas con chorizo estos dos son de pollo y con lo que la quieran utilizar y recuerden los los ingredientes están en la descripción del vídeo cuando gusten ir a ver el vídeo van a ver los ingredientes para que se la hagan y la disfruten yo sé que les va a gustar muchísimas gracias por ver mis vídeos y espero que me sigan apoyando